Mire usted, ni los famosos como la actriz Christian Bale escapan del caos en los aeropuertos, lo que se ha armado. Pues la estrella de Verónica Mars y su esposo, Dax Shepard, quien también es actor, pues decidieron acampar con sus dos hijitas en el aeropuerto de Boston porque su vuelo se atrasó nueve horas y todos los hoteles que estaban cerca, pues ya estaban llenos. Dijeron que gastaron como 600 dólares en almohadas, en sábanas y en cepillos de dientes, pero a la medianoche, aseguran, los echaron de ahí. Tuvieron la suerte de que unos amigos de unos amigos los recibieron en su casa a eso de la una de la madrugada, pero esto simplemente nos dice que a cualquiera le puede suceder. Y hoy hubo casa llena en la Corte Superior de la ciudad de Glendio, California, a donde llegó el equipo legal de Gloria Trevi, encabezado por Camille Vázquez, que es la célebre abogada que defendió a Johnny Depp. Pues bien, también dijo presente María Raquenel Portillo, mejor conocida como Mari Boquitas, una de las acusadas. Vámonos en vivo con nuestra Jessica Maldonado para que nos cuente todos los pormenores de lo que sucedió hoy en corte. Querida Tocaya, adelante. Así es, Tocaya. Casa llena, como bien dijiste, aquí en la Corte Superior de Glendio, California. Y bueno, el gran ausente, el que brilló por su ausencia es definitivamente Sergio Andrade. Pero aquí una reseña de todo lo que pasó en la Corte. Esta mañana llegó muy puntual en un flamante coche negro el equipo legal de Gloria Trevi, encabezado por Camille Vázquez, quien representa a la cantante de pelo suelto en esta demanda civil por acusaciones de supuesta agresión sexual. ¿Cómo está Gloria en estos momentos? ¿Qué le quiere decir ella a sus fanáticos? Gloria está bien, Gloria está muy bien, está fuerte, está muy fuerte. La audiencia presidida por el juez Ralph Hoffer inició a las 9.30 de la mañana y según los documentos de la Corte, Gloria Trevi, Sergio Andrade y Mari Raquenel Portillo, mejor conocida como Mari Boquitas, enfrentan al menos seis acusaciones. Entre las mociones del día, Mari Boquitas pidió una extensión para contestar el reclamo y mencionó que no cuenta con los recursos económicos para una defensa legal. Además, le pidió al juez Hoffer que permitiera a la licenciada Edna Félix la represente pro bono. Mira, en realidad, les voy a decir una cosa, tengo al mejor abogado del mundo, que es Dios, y esta personita tan linda que se une a esta causa. Ahorita no vamos a dar comentarios de eso, vamos a platicar entre mi cliente y yo. La abogada que representa a Trevi pidió en una moción que se revelen los nombres de las demandantes, algo que es muy poco común en estos casos, como mencionó el juez. El abogado Mauricio Celis, que no representa ninguna de las demandantes, nos puso en perspectiva la audiencia. En mi opinión, la estrategia legal que la abogada de Gloria Trevi está implementando es tratar de quitarle la apariencia a la demanda que está siendo presentada por presuntas víctimas menores de edad, porque ya no lo son. Es importante también mencionar que el juez durante la audiencia mencionó que el pedir que se descubran las identidades de presuntas víctimas de abuso sexual no es algo comúnmente permitido. A la salida de la corte, la abogada que representa a las demandantes nos comentó que tiene 60 días para contestar la moción y mantener el nombre de las demandantes en anonimato. Y comentó, la corte es la que conducirá a esta audiencia y veremos qué decide. El equipo legal de Trevi, al terminar la audiencia del día de hoy, se mostraron muy positivos. ¿Nos puedes dar un resumen de lo que se trató el día de hoy? Fue un muy buen día para Gloria. Estamos muy contentos. Un reportaje completo que nos muestra un poquito más de lo que está sucediendo con este caso, Tocaya. Y cuéntame, bien mencionabas al principio que el gran ausente ha sido Sergio Andrade. ¿Qué se sabe sobre su postura? Mira, se mencionó que Sergio Andrade todavía no han podido notificarle formalmente de esta demanda, pero que están trabajando en ello y pidieron que les tengan paciencia, pero que también obviamente Sergio Andrade tiene que responder a esta demanda. Y eso, bueno, nosotros vamos a estar siguiendo muy de cerca como desde el primer día que fuimos los primeros en estar aquí en la batalla, trayéndoles lo que está pasando en esta demanda, ¿no? Este es todo el reporte que tengo. Jessica, me despido desde Glen del California y ahora regreso al estudio. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por toda esta información, querida Tocaya. La polémica actriz y modelo de OnlyFans, Sabrina Sabrog, ahora cuenta con un platillo inspirado en sus legendarias curvas. La misma Sabrina entró a la cocina del restaurante en la Ciudad de México para darle una probadita y el visto bueno. Agustino Lais nos cuenta de qué se trata. Doble pechuga, doble chicharrón. Son las tradicionales y deliciosas memo-memelas de la Ciudad de México. Otra memela de cecina. Lo mismo de chicharrón que combinadas o solo con salsa y mucho queso. Son tortillas ovaladas de maíz, fritas con manteca a fuego lento y desde hace algunos días tienen una muy especial. Vamos a prepararle un platillo especial para ella en su honor. Es la memela Sabrina, una creación de Don Guillermo, propietario y admirador de la polémica actriz y modelo. ¿Pero qué la hace tan diferente? Vamos a ponerle doble pechuga, doble chicharrón. Vamos a hacerle en grande con usted. Gracias. Sabrina Sabrog fue la invitada de honor y llegó hasta la cocina donde comenzaron a prepararle su memela. Con la que empezaron nuestros papás, chavarón prensado, salsita, cebolla. La cocinaron con la misma receta que en 1962 cuando la familia Vázquez abrió las puertas de este pequeño restaurante capitalino. Solo cambiaron las porciones. Con doble, no trema, doble chicharrón. Doble chicharrón. Doble chicharrón. Todo un éxito entre los clientes que no dejaron de pedirla y saborearla. La misma Sabrina estaba sorprendida. Qué rica. Está suculenta. Platillo mexicano con el que rompió la dieta. Yo cuido mucho mi dieta, pero estas memelas hacen que yo la rompa, la verdad, directamente, porque están riquísimas. Memelas tan grandes y espectaculares como su sabor. En México, Agustín Olay. Telemundo. Qué deliciosas se ven esas memelas. Sin duda, la próxima vez que vaya a la Ciudad de México, me tengo que echar una de esas. El restaurante, por cierto, ha tenido tanto éxito con sus memelas, que ahora también hacen pedidos a domicilio. Así que, mucho éxito y que continúe el negocio. Gracias.